...tened piedad de los que no ven. Española de producción es Madrigal, dirigida por Fernando Pérez, autor de la conocida Suit Habana o La vida de Silbar. El cineasta cubano recupera un viejo proyecto ambicioso y arriesgado en torno al juego de las apariencias y a la línea anoréxica que separa ficción de realidad. Es una película, bueno, yo digo muy riesgosa, porque parte del artificio de contar o crear un mundo muy artificial donde lo aparente, no se puede diferenciar lo aparente, lo real, donde comienza la verdad, la mentira, lo real, lo ficticio. Y ese es el punto de partida de la película. ¡Visita! ¡Ya! Es la Habana que además creo que retrata Fernando en Madrigal, que es desconocida incluso para los cubanos, creo que eso les va a sorprender mucho a ellos. Llevo en medio del rodaje, me he quedado a veces mirando así en el mudo por la noche aquellos edificios, porque intuyes la Habana del pasado, que hay un esplendor arquitectónico que desconcierta. El descubrimiento de Carla Sánchez, actriz española de habitante, es uno de los nofobos atractivos de esta algo críptica pero interesante película. Es todo lo que ha dado de sí la 57 edición de la Berlinale, un festival al que la ciudad que lo alberga añade un plus de calidad artística. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!